Te muestro como hice estos simples estantes para libros que van atornillados a la pared. Para eso voy a utilizar dos tablas de madera que miden una pulgada por cuatro y ocho pies de largo. Haré los estantes de dos pies de largo. Así que de estas dos piezas de madera puedo sacar cuatro estantes. Corto dos piezas a tres pulgadas de ancho, otras dos a dos pulgadas y dos más a una pulgada y un cuarto. Debo tener seis piezas, dos de tres pulgadas, dos de dos pulgadas y dos de una pulgada y cuarto. Ahora simplemente tomo una de cada una y las pongo juntas de la siguiente manera. La pieza de dos pulgadas debe de ir en medio y las otras dos deben de ir en vertical en cada orilla. Para unir las voy a utilizar pegamento y las voy a sujetar con tornillos o con clavos o simplemente con los clamps. Tienes tres opciones. Al unir con tornillos hay que tener cuidado porque se puede romper. Si esto pasa simplemente toma la pieza, le pones pegamento y la unes con cinta y esperas a que seque antes de que continúes. Yo prefiero simplemente ponerle clavos y utilizar mi bradner, aunque también existe la opción infalible de ponerle clamps. Lo dejo por lo menos dos horas para que seque el pegamento y después la puedo pintar o ponerle stain o cualquier acabado que yo quiera. Para instalarlo ubico donde está la madera, le hago las perforaciones previas a mis estantes flotantes. Me aseguro que estén aniveladas y en el lugar donde las quiero y simplemente les pongo el tornillo. Y así es como haces unas flooring shelves simples, con poco material y con bajo presupuesto. Estos estantes no están muy altos para que los pequeños de la casa puedan tomar los libros y regresarlos cuando ya no los necesiten. No, 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 no. No, 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 no.